Así es la calidad de vida suiza. En Zurich, la ciudad más poblada, viven tan solo 400.000 personas, un lugar abierto al mundo sin el estrés de las grandes metrópolis. Zurich y Ginebra forman parte de los núcleos financieros más importantes del mundo. Al ser sede de la ONU y otras organizaciones, Ginebra se caracteriza por su diversidad cultural en un ambiente cosmopolita. La capital, Berna, sede del gobierno, posee el encanto de una pequeña localidad. Quien viva en Ginebra, Zurich o Berna, tiene los Alpes a su alcance, el paraíso para esquiar más bello del mundo. Sí, aquí hay de todo. Un hermoso lago, ideal sobre todo en verano. Hay buenos sitios para ir de compras o uno se puede retirar al lago a relajarse o estar en pleno centro de la ciudad con todo su bullicio. Es realmente una buena combinación. Todo es exacto. Todo funciona. Yo casi diría que es perfeccionismo. He vivido mucho tiempo en Londres. Allí la gente va por la vida con mucho encanto, incluso si las cosas no funcionan como debieran. Es muy tranquilo, muy internacional. Yo diría que todo está bien. Las medidas de seguridad son muy grandes. Antes quizá fue mejor, pero sigue siendo excelente. Según el estudio de Mercer, una buena infraestructura es uno de los 39 criterios para disfrutar de una buena calidad de vida. Suiza no solo dispone de un excelente transporte público de cercanías, sino de la mejor red ferroviaria del mundo. Para los trabajadores extranjeros, los aeropuertos internacionales son imprescindibles. Revisamos 39 criterios muy específicos, como la situación política, la relación con otros países, la seguridad interna. Y Suiza obtuvo muy buenos resultados naturalmente. El índice de criminalidad es importante. La contaminación del aire, las catástrofes naturales y el acceso a alimentos frescos como carne y verdura. Estos no son problemas en ciudades suizas. El fotógrafo chileno Pedro Núñez vive en Suiza desde hace seis años, hasta ahora solo en Berna y Zurich. Las diferencias con su patria chica son enormes. En Santiago de Chile hay ocho millones de personas y para ir de un lugar, de un punto de la ciudad al otro, de tu casa al trabajo, necesitas quizás una hora. En cambio en Zurich, quizás diez minutos. En Santiago, mucha gente tiene un diploma universitario y no puede trabajar en lo que estudió y tienen que estar trabajando en otras cosas con un sueldo malo. Otro punto sería la criminalidad. Acá en Zurich casi es cero. Tú puedes caminar tranquilamente en la calle y sabes que no te va a pasar nada. Nadie te va a tratar de robar la cámara o el bolso o atacar. En cambio en Santiago tienes que siempre estar con cuidado. Pero Suiza también tiene sus inconvenientes, opina Jan Sigla, un sociólogo afincado en Ginebra y conocido por sus críticas a este pequeño país. Por ejemplo, el precio de los alquileres en Ginebra, Zurich y Berna son horrendos. Sobre todo en Ginebra. Rayan en lo absurdo. Y es por culpa de la especulación que a su vez no puede ser frenada por un gobierno demasiado débil y por leyes capitalistas. Que los distintos grupos de influencia han logrado imponer en el parlamento local. La pequeña Suiza es uno de los países más ricos del mundo. El economista Matthias Winsbargen investiga si todo este dinero aporta felicidad. Gran parte de la felicidad está relacionada con el dinero. Porque el alto nivel de orden, por ejemplo, que se disfruta en Suiza, o de seguridad o asistencia médica, cuesta obviamente dinero. Pero cuando uno ha alcanzado un nivel determinado surge entonces esta otra pregunta. Si todo ese orden y esa seguridad trae automáticamente más calidad de vida, porque puede resultar justamente contraproductivo. Cuando hay tanto orden, se resienten la libertad y la vida social, de las que depende la felicidad y el bienestar, más no necesariamente de los ingresos. En Suiza no se pone en duda la alta calidad de vida certificada por el estudio Mercer, pero al final cada quien determina si Suiza no solo cuenta con calidad de vida, sino también con encanto. ¡Coño! Con tuya no es firmado. No sé! No sé! Not Edinburgh Haven